A partir del lunes 7 de mayo a las 2 y media de la noche, CNN Chile transmitirá el programa producido por Mega en pauta y conducido por la periodista Soledad Oneto. La emisión conjunta es parte de un acuerdo entre nuestro canal y Mega. La alianza busca potenciar las opciones de la audiencia, pero manteniendo la independencia editorial. La CNN siempre ha tenido la política, no nomás aquí, sino alrededor del mundo, de traer diversos puntos de vista. No siempre el punto de vista de CNN, pero tratamos de traer puntos de vista relevantes y programas que son interesantes y diferentes a la audiencia de nosotros. La verdad que es bastante pionero esto en la televisión chilena, que dos canales o dos cadenas, que uno suele pensar que son competidoras, estén trabajando en pro del beneficio común y finalmente el telespectador. En la firma del acuerdo realizada en las mismas oficinas de CNN Chile, los ejecutivos de ambos canales explicaron que el acuerdo no solo permite compartir contenidos, sino que también formaliza una relación de cooperación entre ambas salas de prensa. La mayoría de la gente no sabe que entre los canales hay mucho intercambio de información de la parte técnica y ayuda entre uno y el otro. No tiene nada que ver con la línea editorial. Alianzas para lograr más información y de calidad entre socios de un perfil definido. Bueno, hoy te paso este simulcast, donde efectivamente los rostros van a estar compartidos, donde solo Neto va a poder verse la pantalla de CNN. El día de mañana todo se puede lograr, tenemos un buen socio. Ya lo sabe, de lunes a viernes desde las 0.30 de la noche en CNN Chile. Una hora de conversación e información de la mano de la periodista Soledad Oneto. Pablo Mura, CNN Chile. Bienvenidos, esto es En Pauta.